Cápsula Médica, presentada por TV San Marcos. Hemos estado viendo que enfermedades como decir el zika, el chikungunya, que antes no teníamos en esta zona y que ahora pues hemos estado empezando a tener varios casos, pues todo esto es producto de cambios climáticos. Así como miramos que en estas zonas cafetaleras hemos visto que la afectación de la arroya debido a cambios climáticos, pues también en el área de salud, pues están apareciendo lo que son nuevas enfermedades o emergiendo antes que enfermedades que no habían antes. Y esto pues claro que sí, pues viene a repercutir lo que es en la salud de tanto las personas adultas como también en el niño, que es en el caso en el que nosotros miramos en esta zona. Bueno, ese cambio climático que viene a afectar a muchos niños, ese mensaje que se le pide también a los padres y madres de familia a no automedicar a los niños. Claro, eso es bien importante, ya que debemos entender que a esos tipos de enfermedades nuevas, pues son más que todo diagnosticadas más que todo por los médicos, por los mismos síntomas que son, que presenta cada tipo de paciente. Hemos estado notando que últimamente, si ustedes han visto, hemos visto que han estado entrando temporadas de un sol bastante radiante, junto como también con presencia de lluvias, que son cambios que antes no mirábamos en esta temporada. Y eso pues nos viene a repercutir en lo que son enfermedades, supongamos ahorita, pues hemos visto una alta incidencia de lo que son procesos respiratorios, así como también procesos diarreicos. Y eso pues lo estamos notando ahorita con una alta incidencia de este tipo de casos que nos han estado incidiendo en lo que son, tanto lo que es en el hospital como también en las clínicas. En otro tema, doctor, pues nos viene la temporada de verano, esas consecuencias que traen también los menores al exponerse mucho tiempo tras los rayos ultravioletas o los rayos solares. Bueno, eso es bien importante, debemos de tomar en cuenta que ahorita pues viene lo que es la temporada de Semana Santa, donde miramos que cada una de las familias pues logran pues dirigir tanto como ser a lo que son bañarios y lo que es al mar. Debemos de tomar en cuenta que para evitar lo que es esa exposición solar, debido a que ahora pues miramos que también la capa de los zonas se ha visto afectada, donde miramos que son los rayos ultravioletas pues penetran con mayor facilidad lo que es a la tierra y eso pues nos permite, nos termina afectando lo que es la piel de cada uno de nosotros. No digamos la piel de los niños, en la cual es bastante sensible y pues eso pues debemos de tomar nuestras medidas para poder prevenir las que son las posibles causas o daños. Por ejemplo, uno de los recomendados para los bebés pues es usar lo que son los protectores solares, pues uno lo recomienda que deben de tener mayor número, que deben de tomar en cuenta que cada protector solar trae un número y eso nos determina el área de protección que nos va a dar y en los niños pues se recomienda a partir de mayor de 15, ya que eso nos determina la durabilidad que va a poder tener un niño para poder no ser afectado por lo que son los rayos solares. Eso es bien importante también a considerar, ya que para los niños existen lo que son protectores especiales, ya que debemos de tomar en cuenta que ellos pues están en contacto con su piel y muchas veces pues terminan hasta teniendo contacto con lo que son la boca y por eso debemos decir de que existen protectores solares especiales para los niños. Es bien importante también considerar de que cuando se expongan al sol, no lograrse exponer lo que son de las horas de las 9 a las 10 como de las 3 a las 4, ya que debemos de tomar en cuenta que ahí es donde más daño producen lo que son los rayos del sol. También tomar en cuenta de que el usar una, como hacer camisas manga largas o usar lo que son gorras, eso nos ayuda a prevenir exponerlos a los rayos solares, ya que debemos de tomar en cuenta que eso nos tiene repercutir, produciéndolos tanto como ser úlceras nos pueden llegar a producir cáncer de piel, así como que son quemaduras solares y eso pues nos repercute en los niños por medio de cicatrices y afectaciones en lo que son en la piel. Eso es bien importante también a tomar en cuenta debido a que ahora los rayos solares pues son más perpendiculares que antes y eso pues nos trae más consecuencias y por ende más enfermedades. Para finalizar doctor, ese mensaje que le deja a todos los padres de familia para que si alguno de sus hijos pues surja un daño tanto del cambio climático como los rayos solares, pues visitar al doctor más cercano. Bueno, eso es bien importante y tomarle en cuenta en toda la población, de que debido a tantas enfermedades que nos están apareciendo pues en estos tiempos, debemos de tomar en cuenta no la automedicación de medicamentos y pues acudir a su médico o al centro de salud o hospital más cercano, ya que eso nos ayuda o nos determina tanto para el paciente como también al mismo médico para poder controlar su enfermedad y darle los consejos correspondientes que le pueden ayudar a solventar su problema de salud. Porque la primera riqueza es la salud. Esto fue La Cápsula Médica, presentada por TV San Marcos. La Cápsula Médica